El éxito es desgracia, si no sabes que es Necesito de magia y llegar a fin de mes Con versitos y audacia, comer y dormir sereno Quieres amasar dinero y otro pesar tras pies Ejército el IQ, práctico y musculoso Tu ejército eres tú, de carismático en ojo Me enfrento tanto en cienzudo, ante el lenguaje confianzudo Puta el MC te estanudo, mucho esfuerzo y logros flojos Si se trata de números, solo rojos Olvide como se sube y no, yo ya lo aflojo Feliz por lo que obtuve y por lo que hoy recojo Pero soy ambicioso y siempre quiero otro poco Tomarme tan en serio hoy me pasa factura Que la luna, la amargura, la ruptura y la locura Buscar rimas precisas para no dar con ninguna Y todo era tan simple como pasarlo por la pichula Si puta me frustro, me exijo en vano Busco hacer algo malo sobre el justo He redactado, pretendo ser un tarado Quizás así sea exitoso Si no lo soy hermoso, no sabría si he fracasado Justo pregunto, esta es crisis de los cuarenta Si hay un buen beat me tienta No me asusto, tenlo en cuenta Si renuncio a publicar lo que acá se inventa No es que dejar el rap, no se pueda aunque se intenta Si me creo, rapeo, el sampleo Son mi empleo, del fantaseo Un reo, de mi pluma pavoneo Vuelo alto sobre el puente, de ahí salto hacia el torrente Y cuando salgo mal goteo, entre las nubes buceo Son orgasmos y mareos y en el beat balanceo Hago tracks con tu abucheo, a gotas con tu no puedo No mequeo, no flaqueo, si bloqueo, golpeo Cerdo de conciencia sucia, bebe cloro, asaseo Infeliz, si muero iré a los campos, eliseos Fariseos, fachos, pobrezo y len en hebreo Entre tanto ajetreo, posteo y mierda que escupen Siempre supe que mi ingenio cumpliría deseos Ojeo mi bitácora, mitad cora, mitad bola, mi rap vuela Ni tan gagaes, hilar cagas, mirar pa' atrás Y dar no más mi paz, mi frase, pa' que un que asco das O al que asco vas y las corazas ten en el tórax, tú a detonar Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!